Desde hace mucho tiempo Destino está metido en los problemas de la comunidad cubana, con los artistas de la comunidad cubana, y estaba como haciendo un cameo ahí para atraer, obviamente, al público de Miami, que es, en su mayoría, cubano. Y, bueno, pues había tenido cierto éxito, y tenía muchos views y todo eso, cuando hacía Destino Talk, Encántalo, etc. Entonces, bueno, Destino, pues parecía que estaba bastante bien. ¿Qué pasa? Que Destino, de repente, empieza a meterse en todas las polémicas con la seguridad del Estado, en todas las polémicas políticas de los cubanos, que parecen que son chismes de farándula, pero no lo son. Y, bueno, al principio tú podías decir, hay una inocencia, una ingenuidad, porque este hombre no conoce, se está metiendo en un terreno que no conoce, y se está, pues, bueno, recogiendo entrevistas de personas que se le acercan para tener un alcance, porque fuera del ámbito, dentro del ámbito cubano, primero, nadie los quiere entrevistar, y, segundo, nadie les va a dar alcance, ninguno de ellos, se ha tirado, lo ven tres personas, el manseo bello tiene tres likes. Esteban y Mucho tienen tres personas conectadas, o sea, Cativo, todos, son unos mierdas que nadie quiere escuchar, ¿entiendes? Discúlpeme, lo siento mucho si se molestan, si les da como resquemor, si son muy de cristal, tú sabes, y se sienten como que ofendidos. El otro que gana campeonato, mira, felicidad que ganaras tu campeonato, no importa que tú ganes o pierdes campeonato, lo que no te metas es a hablar las mierdas que no sabes. Me refiero a Trujillo, que se sienta ahí a responder sin saber, que es lo peor de todo, porque si tú dijeras, tú eres espía, a propósito, como es Milanes, que es chivatón, porque le da la gana a él, oye, oye, maravilloso, pero tú, por anormal, te pongas a hacerle trabajo a la Seguridad del Estado, oye, es una vergüenza, y encima se te conecte una persona y media, y esa seamos Brian y yo. No, 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 no. ¡Obrea y la madrina! ¡Hello! O sea, hay que ser, hay que ser. Bueno, destino, pues ya uno empieza a dudar por qué destino, más allá de crear contenido, de crear polémica, de meterse en un barrio que no le corresponde, porque se está metiendo en los problemas de los cubanos, me parece una gran falta de respeto, ¿no? Una provocación, y lo hace precisamente para eso. Ahora, lo que ya no sé es si de verdad lo está haciendo, porque no conoce la comunidad cubana, y no conoce que la comunidad cubana está en guerra hace 60 años, y que los programas, hasta los programas de chisme en esta comunidad son políticos, hasta los programas de farándula son políticos, porque la dictadura utiliza a los artistas para sus mensajes y sus intereses. Entonces ya yo no sé si él está, no estoy tan segura. Yo sí estoy seguro de que él lo sabe. De que él sea ingenuo, me refiero. No, no, yo no creo que sea ingenuo, nada. No tengo ni la más mínima duda de que él lo hace a propósito, de que él sabe perfectamente lo que está haciendo. Y él lo hace con toda la intención de generar polémica, de que se hable de él y de favorecer a estos artistas que llevan ahí, que por consecuencia favorece a la seguridad del Estado. Eso tú puedes estar convencido. Y si es que nada más que mira cómo fichó a este tipo a Fran Abel, el video que te mandé es con Fran Abel, no es la entrevista de Fran Abel, es con Fran Abel. O sea, que es verdad que lo contrató, que es verdad que están trabajando juntos, están grabando cosas juntos. El contratar a Fran Abel es con toda intención, está hecho con toda intención para generar polémica y para alguien contra otra ola. Obvídate eso, para tener más control del tema Cuba, el que él no tiene, o que él hay cosas que desconoce, un montón de cosas que desconoce y está supliendo ese desconocimiento con un tipo tan asqueroso como Fran Abel. Y lo más importante es que vamos a ver cuánto le va a durar. Porque Fran Abel, donde quiera que llegue a crear conflicto, a Clarita le duró tres días. O sea, se faja con todo el mundo, es alcohólico, es drogadicto. Y no dicho por mí, dicho por su expareja, Abejas Meme, que lo entrevistó Robertico San Martín. Que, por cierto, de la nada sacó un ataque destino a Robertico, que lo tengo por aquí y que no lo había comentado porque pasó todo lo de Tron. No sé, yo estaba en Orlando cuando eso pasó. No me acuerdo exactamente qué fue, pero él se mete con Robertico y se mete con Dennis. Cuéntame lo de Dennis, porque lo de Dennis sí que no sé nada de lo que pasó. Ya, con Dennis se mete porque él es lo que quiere. Parece que el objetivo nuevo de destino, con el fichaje de Fran Abel, es meterse con todos nosotros, todos los que están alrededor de Otavala, todos los que apoyamos Otavala. Entonces, Dennis salió criticando a Fran Abel, o sea, el fichaje de destino con Fran Abel, y diciendo que me alegra un montón que Dennis tenga esa postura actualmente de que a los artistas hay que presionarlo, de que los artistas se influyen. Porque yo tuve una polémica con Dennis diciendo que era un extremismo de nuestra parte y que lo que estamos haciendo con el niño era verdad. Y Dennis ha cambiado su manera de verlo. Y ahora tiene una postura un poco más de depresión, de condena a los artistas. Sí, claro. Y entonces, pues, Dennis criticó esa parte de destino, sobre todo el fichaje con Fran Abel. Y es lo que ha salido diciéndole a Dennis. Dennis dice, yo creo, ya yo no puedo creer destino en lo mismo que te dije yo anteriormente, yo no puedo creer en tu inocencia. Yo creo que tú tienes algún vínculo con la dictadura, o estás financiado por la dictadura. No sé cuál es tu historia. Yo sinceramente no te puedo decir que destino esté financiado por la dictadura, pero que está controlado y que tiene intereses en común. Eso está claro. Es que nada más que tiene ahí a Fran Abel ya. Acaba de contratar a la dictadura, a una voz de la dictadura. Así de fácil. Entonces, destino salió diciéndole que le daba 24 horas para eliminar ese video porque lo iba a demandar y que iba para arriba de todos nosotros. O sea, no solo de Dennis. Tú hay que hablar de él, que él iba para arriba de todos nosotros y ya tú sabes. Así que se viene en demanda para todos nosotros. Así que dime tú, Liu, ¿estás preparado para la demanda de destino? Bueno, no sé. Estoy preocupado. Voy a tener que hacer un go for me. A ver. No sé cómo voy a enfrentar la demanda, pero ven acá, pero ven acá. Dennis le respondió y le dijo, esa es mi opinión y punto. Y es una estupidez lo que está diciendo, en mi opinión. Y destino todo lo que hizo fue borrar el video y retractarse de manera... De la amenaza. El video de la amenaza. Bueno, pero parece que alguien lo puso porque a mí me sale en TikTok. Destino amenaza a Dennis. Yo lo tengo. ¿Tú lo tienes? Please, pónmelo. A ver, a ver, a ver. Yo lo tengo, yo lo tengo. A ver, déjame buscarlo un segundito porque tengo varios de destino. Tengo aquí, ya le hice una carpeta a destino. Lo voy a empezar, le voy a empezar a meter el ojo ahora en estos días. Todavía no me he puesto serio. Mi agente Cristiano Ronaldo se está flotando a las manos. Que tengo tanta descarga aquí. Bueno, aquí tengo uno, aquí tengo uno. Dame un segundito, espérate. Aquí tengo uno que él le manda un mensaje. Él ya nos dice ya CDR de Miami, ya le está en ese plan, ¿no? Y aquí hay un videíto que él pues manda un mensaje, fuerte mensaje a los cubanos. Dice a los cubanos de Miami. Y esto es un grave error de destino porque estás diciéndole a los cubanos de Miami, CDR. O sea, no vaya. Espérate, espérate, no lo he puesto, perdón. No lo he puesto, lo tengo aquí. Un segundito. Miren esto. Atención CDR, lo que lo voy a decir a todos ustedes, empezando desde el jefe de ustedes, que se sienten en la silla. Ustedes pueden atacar, girar, decir lo que te quieran. Destino Talk es la plataforma número uno de Miami. Vamos a seguir entrevistando a los cubanos y vamos a llevar a los altistas cubanos a la agroya, cosa que no ha dicho ninguno de ustedes. Es verdad. Atención CDR, lo que lo voy a decir. Dime algo. No, 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 es que es un estúpido. Es un estúpido. A ver, destino, a ver, destino, destino. Discúlpame que te lleve de repente y que te ponga los pies en la tierra. Ahora, tu plataforma no es la plataforma número uno de Miami. La plataforma número uno de Miami es cubanos por el mundo. Es hola, hola. Hola, discúlpame que te vaya, que te traiga así a la realidad de repente. Y te voy a decir una cosa. No te metas con el exilio cubano. CDR es Comité de Defensa de la Revolución. O sea, Comité de Defensa de la Dictadura. El exilio cubano. Espérate un momentico, espérate un momentico. El exilio cubano de Miami no somos CDR. No somos comunistas. No somos defensores. Es una grave ofensa lo que tú has dicho en ese video. Y que Fran Avel, que está ahí al lado contigo, te lo permita, es una falta de respeto inaceptable. Ahora te voy a decir una cosa. Los artistas que tú dices que tú vas a llevar a la gloria porque nosotros no los hemos llevado a la gloria, son los traidores. Son los artistas que han servido para dar dinero a la dictadura. Para que la dictadura pueda tener mil presos políticos y reprimir al pueblo cubano. Y mantenerse en el poder. Y dejar que niños se mueran de hambre, sin medicina, sin atención médica. El exilio cubano tiene un poder. No te metas con el exilio cubano. Tú eres un fresco y un atrevido. Y tu plataforma que tú dices que es la número uno, que no lo es, repito, es la de Alexander Otaola, es cubanos por el mundo. Es Otaola, la número uno de Miami. Usted no va a lanzar a ningún artista traidor ni comunista. Porque el exilio cubano es quien compra las entradas de esos conciertos. Y te voy a decir una cosa. Hasta Pitbull, artista internacional, internacional, estrella internacional, tuvo que pedir perdón al exilio cubano. Ese es el power que tenemos nosotros. Me parece que te estás confundiendo. Y no es arbitrario. No es porque somos malos, porque somos dictadores, porque somos comunistas CDR. No, 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 no. Es porque estamos hablando de la libertad de un pueblo. Estamos hablando de miles de muertos en el mar, tratando de buscar libertad. Estamos hablando de miles de muertos fusilados y matados y asesinados por el castrismo. Y no solamente en Cuba, sino en Venezuela, en Nicaragua. Usted es un mierda. Y un fresco. Y un atrevido. Y tienes que lavarte tu boca antes de hablar del exilio cubano. Y decirle CDR. Usted no va a lanzar a ningún artista comunista, porque para eso estamos los exiliados aquí. Al exilio se respeta. Nuestros muertos se respetan. Y tú eres un fresco. A venirte a meter en la comunidad cubana, en una guerra contra una dictadura, que nos ha matado a los hijos, a los padres, a los nietos, a todo el mundo en esta comunidad, a meterte en una guerra que no conoces. De parte de la dictadura te equivocaste. Porque no vas a ganarla. Vas a salir perdiendo. Ya estás perdiendo con el anormal que contrataste. Porque Fran Avel te va a hacer pagar a ti tu frescura y tu atrevimiento. No vamos a tener que hacer nada por ti. Déjame respirar profundo. Yo no voy a agregar nada porque se lo has dicho todo. Pero la verdad que es una falta de respeto tremenda que el sapingo este venga aquí a ofender a uno y a tratar de vincular a las personas casualmente porque ellos se refieren a CDR justamente a los que denunciamos la dictadura. O sea, para ellos el CDR somos los que le hacemos la contra a la dictadura. Es una falta de respeto muy grande. Y aquí es donde tú te das cuenta de que esto es un discurso de la seguridad del Estado. Destino, lógicamente, tengo que pensar que tú trabajas para la seguridad del Estado. No sé si por activa, pero al menos como mínimo por pasiva, trabajas para ella. Porque somos nosotros quienes le estamos haciendo la contra a los medios de comunicación de la dictadura castrista. Somos nosotros los que le estamos enseñando al pueblo cubano y al mundo que todas las violaciones de derechos humanos en Cuba, cada vez que le falten pan a una viejita, cada vez que hay quien se queda sin comer, cuando ocurre un asesinato dentro de Cuba, cuando le dan un palazo a alguien, cuando un policía reprime, cuando un dirigente de dictatoría roba, cuando uno se escapa, cuando hay un esbirro. Somos nosotros los que estamos denunciando la realidad del pueblo cubano y tú nos estás llamando CDR. Es un discurso claro creado por la dictadura castrista y creado, potenciado por los agentes de la seguridad del Estado fuera de Cuba. Y ahí, a tu lado, tienes uno que lo que hace es reírse de nosotros y en su cabrón a vida ha hecho una denuncia en contra del régimen. Y tú te estás burlando ya no solo de nosotros, sino de nuestros espectadores, de las personas que están viendo nuestro contenido, que sienten nuestro contenido. Te estás burlando del dolor de las personas que han sufrido. Es caro ya, compadre. Y respétate un poco y métete con todos los artistas, fájate con todos los artistas, forma todas las polémicas que quieras, pero no las lleves al tema político. No les blanquees la cara a esas personas que tanto daño le hacen a la lucha por la libertad de Cuba, brother. Métete, sigue en tu onda ahí gritando. Si tú lo que sabes hacer es gritar, porque ni hablar sabe. Así que estate quieto. De verdad que es un descarado y un faltario, sinceramente. Me ofendo. Una falta de respeto. Cubano que se respete no va a haber descarado eso. Cubano que se respete no va a haber descarado eso. No, 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 no. Y entonces dice, si activó el CDR, da un penar a todo el mundo, trabaja para la seguridad cubana. Chico, te voy a decir una cosa. Desde hace 60 años hay mucha gente que lamentablemente le ha hecho juego a la seguridad cubana. Uno, siendo seguridad, siendo infiltrados, plantados por ellos, mandados por ellos, entrenados por ellos. Eso es un hecho. Y otros porque son unos pendejos retorcidos, como es el Fran Abel, que además su exnovio, la abeja Meme, dijo que tenía una amistad, un vínculo de amistad con el ministerio, el ministro de justicia, que le saca a la madre a la calle, le saca a la madre de la cárcel. Entonces, ojito, porque a lo mejor Fran Abel lo que está es pagando una deuda que tiene con el comunismo y con el castrismo. No, no estamos locos. No, 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 nada. Porque también se ponen conspiranoicos. No, 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 querido. Aquí estamos hablando hace rato de la realidad. Y lo demuestra Rocha, y lo demuestra cada vez que sale un espía, que saca a un espía. Y toda la gente esa que están tratando de traer para acá. Todos tienen algo en común, desde milanés hasta destino, cuando logran seguidores dentro de Cuba, como esas con el ataque, comienzan con el ataque, pero es por gusto. Seguro. Es que también piensan que los cubanos son estúpidos. Ellos les subestiman tremendamente. Es demasiado la cara. A mí me molesta porque, coño, es que el ataque es con nosotros los que denunciamos la dictadura. Fíjate que el ataque no es con nadie, el ataque no es contra esturbano, el ataque no es ni siquiera con su propia competencia, porque nosotros hacemos un contenido totalmente diferente al que hace destino. Y el ataque no es ni siquiera contra su competencia. Porque yo no soy competencia para destino, ¿sabes? Es un contenido totalmente diferente. Ni Otahola es competencia para destino, porque la farándula es un complemento del programa de Otahola. Y además, es un complemento del programa de Otahola, como cuando se trata de política. O sea, de hacer una crítica social o política a Cuba. No es de entrevista a artistas ni nada por el estilo. Competencia de él sería Adrián Fernández, sería Trastiumbano. No, no, no son amiguitos. Amiguitos todos. ¿En qué caso? Muy casual. Te voy a decir algo. Destino, mira, te voy a decir algo. Si tú de verdad no estás conscientemente trabajando para la seguridad del Estado, para la dictadura cubana, si tú de verdad no tienes ese vínculo real, hay alguien en tu equipo que lo tiene. Eso es un hecho. Y me llamó la atención porque yo vi tres minutos de lo que me mandaste con Fran Abel. Yo este pedazo no lo había visto, pero eso se me subió la sangre. El único pedacito que yo vi de lo que pude aguantar, porque es muy aburrido, la verdad, los primeros diez minutos creo que fue lo que vi, hay un momento en que Fran Abel dice ¿Cómo van a decir que tú tienes vínculo con la dictadura si aquí no hay ni cubanos? Nada más que dos. Señala alguien que está detrás de cámara y le dice tú y yo. Entonces, Destino, me gustaría saber quién es el que está detrás de cámara. Y si yo fuera tú, lo investigaba. Y empezaba a fijarme las cositas que me está diciendo para hacer en el programa, ¿no? O sea, lo que me está atrayendo, porque la seguridad del Estado es fanática, y lo ha sido siempre, a poner productores comunistas en programas del exilio. Eso ha pasado en América TV, eso ha pasado en Media TV, eso ha pasado en Telemundo, eso ha pasado en Univision. Ellos son fanáticos a hacer eso. Los próximos tiempos. Apojo en Univision